...y la noche, ay, 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 roba el aceite al farol... ...amor, amor, que fuerte, niña tranquila... ...y amor, amor, que sale que yo te velo... ...amor, amor, que sale, amor, datos y media... ...ay, ay, ay, que me lo ha dicho el cerámico... ...estamos aquí en Cerámica La Barranca... ...en Azután, la provincia de Toledo... ...y aquí nos dedicamos a la fabricación de ladrillo artesano... ...como antiguamente se realizaba en los tejares árabes... ...o sea que esto es un tejado tradicional... ...dedicado a fabricar ladrillos y baldosas totalmente artesanal... ...el proceso de fabricación del ladrillo... ...empieza sacándolo la tierra de La Barranca... ...que normalmente es una tierra que se encuentra... ...en las vegas de los ríos... ...porque está limpia de piedras y de impurezas... ...y es lo que mejor, la mejor tierra que hay... ...para hacer este material... ...luego ya después... ...se procede a hacer como unos bancales... ...y calamos la tierra con agua... ...y después enmasamos... ...y una vez que está amasado... ...ya va directo a los moldes... ...donde ahí cada molde tiene su medida... ...y se rellena, se pasa a una tabla... ...y luego ya se coloca en la estantería... ...y procedemos al secado... ...se seca en un par de semanas... ...o en una semana, depende de la calor que haga... ...y del grosor que tenga la pieza... ...y luego ya después, una vez que se ha secado... ...lo introducimos en el horno... ...en el horno, luego cuando se enciende... ...se tira el horno encendido 17 horas... ...sin parar de echar leña... ...y después de un periodo de dos días de enfriamiento... ...pues ya procedemos a sacarle. Aquí se fabrican los ladrillos y las baldosas... ...tal cual lo hacían... ...hace diez siglos los árabes en España... ...con la misma tradición del horno... ...y prácticamente ya quedamos muy poquitos... ...no sólo en Castilla-La Mancha... ...sino ya en toda España. Esto es una tradición que a mí me viene de familia... ...puesto que mi padre se dedicaba a ello... ...y yo pues he intentado de seguir para mantenerlo... ...y espero que mis hijos algún día puedan seguir... ...trabajando también el barro". ¡Gracias!